Buenas noches, doctora y queridos participantes. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentarles la ponencia titulada Descubre el CAPS, Curso Taller de Atención Primaria de la Salud. Ponencia que estará a cargo de la doctora Yulisa Carguayo Chura. Les hablaré brevemente de la doctora. Fue asistente nacional de proyectos en SCOR, Infinsa, Perú 2016. Presidenta del décimo CAPS, SOSIMET. Directora CEPA y SOSEMUR en el año 2017 y 2021. Co-creadora del manual de Quechua SOSEMUR. Entrenadora de habilidades blandas y duras. Voluntaria del Global Health Wawash College. Y actualmente se desempeña como jefe del puesto de salud Curasco Grau Apurímac. Bien, sin más preámbulo, le voy a dar el pase a la doctora para que pueda iniciar con esta bonita ponencia y nos pueda nutrir de más conocimientos. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bien, muy bien. En mi día de hoy he venido el grado para hablar de gente que hizo asociado en el CAPS. Para los que no están muy enterados, es la primera vez que pude hablar de este curso. La fila CAPS significa un curso de atención primaria en salud. ¿Ok? Entonces, finalmente es un curso que ustedes van a conocer, no solamente qué es la PC, sino que también les van a poder guiar herramientas, experiencias. Y bueno, el día de hoy he hablado un poco de los estudiantes que yo tuve con el CAPS, también como oyente, como también como organizador. Primero, ¿qué es APS? Para las personas que no están muy familiarizadas con el término de atención primaria en salud, no son los primeros activos. Esto es lo que en realidad pasaba mucho cuando recién se creó el curso de atención primaria en salud. El APS básicamente nos va a dar a entender de todas las actividades enfocadas en la salud que sean accesibles para el público. Acesibles tanto en su cultura, tanto en el económico, cercano, por así decirlo. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer es hacer esta salud para que esa salud llegue a una población. Y la siguiente pregunta que nos decimos es, ¿por qué asistir? ¿Por qué yo debería asistir a este curso de atención primaria? Personalmente, a mí me dio un mes a saber poner dentro de mi mesa en todas las cosas que yo quería asistir a este curso de deputado. Fue justamente en el año en donde yo no asistí. Yo no asistí como directora de deputado. Y acá entrenó. Yo también me había posicionado como un profesor de deputado. Pero como mi profesor de deputado fue aceptado como director nacional. Yo no podía asimilar como que doble cargo. Así que yo decidí asistir a la profesor de deputado. Y como les digo, yo estoy en la región. He estado induciendo en CEPAES, en mi directora. Tenía muchas ideas. Tenía mi plan operativo. Pero no sabía cómo actualizarlas. Cómo ponerlas, como les digo, sobre un papel, sobre la mesa. Hacer bien un objetivo. Cómo enfocarlos. ¿Qué herramientas hay respecto a la atención literal de mi salud? Como les digo, pues, ¿no? Todas las que son acciones de prevención, prevención, orientación, monitoreo, etcétera. En cuanto familiar, en general, en toda la comunidad, en la situación social, todo lo que es trabajo general. En todo, todo eso, enfocado en que se llevan la profesión, ¿no? Y habla mucho de tradición. Nuestra gente, que es la primera vez que van a asistir a un grupo o que nunca han escuchado sobre esta niñolicidad, sabemos mucho de que nuestra formación siempre ha sido así tan céntrica, ¿no? O sea, siempre ha sido bien aseño, en lo que está en el hospital, lo mismo que nos está pedra a dudas, se puede iniciar nada, o está en el foro. Y por qué no lo tenemos, llega hasta la niñolicidad. Tampoco los puntos que tenemos en nuestras universidades curriculares, digo más, porque hablamos de todas las modas de todas las universidades, que nos hablan justamente de la atención primaria, de la prevención, de la prevención, de las estrategias, y es la razón en la que nos ponen en dificultad, y la mayoría actual de nuestras estrategias. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en el foro de formación o titanocéntrica. Si se trata de una sexualidad, se trata de una sexualidad clínica, que no está en el maestro, amistad, y el kirchín, etc. Pero muy pocos de nosotros nos trabajamos en el foro de nuestras estrategias culturales, o en este ámbito que nos tiene que ir a la prevención primaria. Yo, por ejemplo, cuando no estudié como organizadora, sino que me estudié como asistente, la primera vez que escuché de la sexualidad de los miembros de familia. Y la verdad es que, en tanto, todo lo que nos explicaron en las generaciones cuando estudié la sexualidad, era, hice yo en el foro de una sexualidad nueva. Y hablamos de un tema que es una situación primaria extrañabada. En el año donde yo estaba organizando, había mucho conflicto, una cosa que ya estamos afectados, pero en aquellos años había mucho conflicto de la atención primaria, que ya se trata de la atención primaria renovada, porque obviamente, pues, no todo se renova, se empiezan a aumentar, por ejemplo, la libertad de la ciudad, los servicios de la implementación, que nos pueden ayudar, para poder llegar mejor a un paciente, poder cerrar las cosas. Yo ahorita les estoy hablando de Apurimas, después de Apurimas, entonces, tengo mi cámara, tengo mi micro, y es un equipo que en realidad me han permitido adaptar para el servicio de salud, para poder hacer las consultas, las hospitalizaciones, para cada uno de los pacientes. Entonces, sí se está viendo que hay una nueva renovación, pues, ¿no?, y se quiere que también no se estrenan los días nuevas y metan a la atención primaria. Yo supongo que será uno de los temas que o ya se han dado en cursos anteriores, o se van a hablar en cursos posibilidades de la situación de la fe. Y otra cosa, por ejemplo, que me acuerdo que era innovador en ese entonces, era la doctora técnica, que hizo nuevas especialidades, nuevas maestrías, que intentaban, por así decirlo, ir de la mano con la atención primaria. Antes, por ejemplo, uno solía ver muchas especialidades enfocadas en, por ejemplo, telepúblicas, pues, ¿no?, salud comunitarlas. Personas que deseen hacer un curso o un diplomado en cuestión de proyectos, no era común, ¿verdad? Y poco a poco se está siendo más común, porque también hay una actividad grande. No cualquier persona se puede parar en frente de una estrategia, ya ni siquiera les habló del ministerio, sino de una estrategia para poder llevar y sobreinubar toda la carta que conlleva, no solamente es porque leo, sino también todos los indicadores respectivos y las metas que tienen que cumplir a lo largo de todo el año, de tu periodo, porque así yo sigo, ¿no?, prácticamente el inicio. ¿Qué más? Por ejemplo, yo recibí algunas recomendaciones. Ya había llevado en epidemiología lo que es el MAM, no sé si se lo siguen llevando o ya lo han renovado, pero en su momento fue muy funcionado para poder hacer las decisiones oportunas, que son las metrónicas, prácticamente todo lo que es prevención promocional enfocado en la familia, ¿no? Y no solamente hablarlo, ¿no?, como es lo que hacen en el curso de epidemiología, sino que también te mostraban, por así decirlo, herramientas para que tú puedas entender correctamente la familia. Creo que eso lo ven ahora en su curso de atención primaria y salud, que son los sitios familiares. Yo, la verdad, como les comento, en aquellas épocas me existía el curso de atención primaria y salud, y recién se estaba instaurando. Entonces, la primera vez que yo vi los sitios familiares fue justamente en el curso de atención primaria y salud. Me encantó, me enamoré, porque te ayudaba a poder ver realmente con necesidad y completo cómo hacer una familia. Y qué pasa, de que en el curso no solamente, ya yo como oyente, no solamente me enseñaron la herramienta, sino que también me mostraron una experiencia de habilidad, el contacto a tomar, cuando estaba, desde esa, una doctora que sí implementó adecuadamente todo lo que se llama la función primaria y salud en su población. Y entre todos justamente aquí con los sitios familiares. Ahora creo que todavía sigue con el de su curva, pero el doctor Cuba nos mandaba a la cuerda para que se pongan a hacer las tres comunidades y cada una de las cosas. En esa comunidad, nosotros antes no sabíamos que hubo ERP, pero no sabíamos en esa comunidad. Y en resumen, nos mostraron ese día, en la policía primera salió de los 26 de tablas. Entonces, la doctora se puso el 30 y nos dijo, es un tema muy complejo, les voy a dar algunos ejemplos, y las hizo paso por paso. La atención primaria, perdón, en el curso de atención primaria en salud. Uno era, como les comento, este modelo de atención internal en salud, enfocado en la familia, en la comunidad, etcétera. Y nos dieron, como les comento, no solamente las herramientas, que son las fichas familiares, sino que también nos mostraron una experiencia vivida de cómo se aplican estas fichas, de cómo se aplicó la atención primaria, y en realidad nos lo mostraron como una experiencia de éxito. Luego se fue la doctora de la comunidad y pasaron otras cositas, ¿no? Ya ustedes seguramente sabrán cuando lleguen su curso de atención primaria, toda la chisma, si es que se la saben, pero en su momento, como les comento, fue una experiencia de éxito de la atención primaria en salud. Y nos, como decirlo, nos daban este ejemplo para que nosotros, como personas, integrantes del Comité de Atención Primaria en Salud de ese país, podamos aplicarlo, ¿no? Y justamente por eso es que dentro del curso de atención primaria en salud, ya les habló como organizadora, se invitan a todos los directores de Pais, porque como director de Pais, saber estas herramientas, saber estos ejemplos, tener, por así decirlo, este ideal, o tener algo real, ¿no? algo que realmente sí funciona, nos ayuda mucho a poder orientarnos como director de ese país y poder plantear muchísimo mejor nuestras actividades, etcétera. Otra cosa eran las capacitaciones, bueno, obviamente, pues es un curso, taller, tiene que tener capacitaciones, la principal que me acuerdo y que me marcó mucho fueron, como les comento, las fichas familiares, pero en realidad nos hablaban más del cumplimiento de algunos estándares, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque uno puede aplicar un tamizaje, una ficha, lo que sea, pero si no cumple con estos estándares de calidad, no vamos a tener buenos resultados y es justamente lo que se ve cuando uno trabaja dentro de una estrategia, cuando uno trabaja dentro de una estrategia en el MINSA, cualquiera, cualquiera, elijan cualquiera, son como 13, creo, tienes tus objetivos, ¿verdad? Tienes que cumplir algunas metas y muchas veces estos estándares no se cumplen por solamente querer cumplir la meta. Hay una razón por la cual existe este objetivo, hay una razón por la cual te mandan este número de metas y eso no lo suelen entender muy bien las personas hasta que no lo, hasta que no te estampes con la pared, por así decirlo, no lo palpas, pues, ¿no? Y justamente lo que hicieron ellos en el curso cuando fui como asistente fue estamparnos a todos contra una pared y decíanos, miren, este, llevaron a uno de los, no, no lo he encargado en ese momento, sino que estuvo encargado en su momento de una de las estrategias, me acuerdo, de DNT, de enfermedades no transmisibles y nos explicaba que tenía muchas dificultades porque justamente a nivel, no solamente de regional, sino de cada puesto de salud en Lima o este, o en cualquier pueblito de cualquier lugar del Perú, no entienden la razón por la cual hacen tal o cual actividad, simplemente la hacen, pues, ¿no? y es complicado porque no lo sueles, no suelen capacitarnos, en especial al personal médico, sino que simplemente como que intentan cumplir con lo mínimo y con eso basta, ¿no? Porque como es lo mínimo ya es suficiente, pero no entienden la razón de por qué es que se hace esta campaña, por qué es que tienes que tamizar presión arterial, por qué es que tienes que hacer tu tamizaje de cáncer, por qué es que hay una estrategia aparte de anemia, entonces no logran hacer este chip, esta sinapsis y justamente para poder hacerlo nos estamparon a todos contra la pared y nos dijeron estas son las cifras, esos son los objetivos, así es como nosotros lo medimos y también, ¿no? Dándonos ejemplos, ¿no? Nos ponían como ejemplo un puesto de salud X y dicen, miren, este puesto de salud X ha cumplido con lo mínimo, pero han hecho esta cosa, esta cosa diferente. Luego, otro puesto de salud también han cumplido con lo mínimo, pero ellos sí han cumplido con estos estándares de la calidad, de la atención que le han brindado al paciente. Entonces, ¿ves la diferencia en dónde? En cómo responde la población. Si la población realmente ha interiorizado el mensaje de que tiene que cumplir con su salud o si simplemente van a la posta para poder tomar su sangre, tomarse la presión y listo, y se van. Entonces, es muy diferente el tipo de gente si las comparas. Ahí es cuando tú ves la calidad de la atención que has brindado con respecto a cada una de las estrategias. Entonces, literal, ha sido como que te abren la mente y literal, como les digo, creo que la tercera vez que lo digo, te estamparon contra la pared y te dijeron, oye, si tú no haces bien esto, no va a funcionar. Y si no funciona, el ladrillo que tú estás colocando porque cada puesto da su ladrillo para poder construir una buena casa, ese ladrillo que tú no estás construyendo no me sirve si no lo haces bien. Mejor no lo hagas. O sea, y literal, el encargado es decir, mejor no lo hagas porque si me pones lo mínimo, yo pienso que lo haces bien y luego voy a una visita de seguimiento y me doy cuenta de que todo está mal. Y es chamba, pues, no para ellos también como jefes de cada una de las estrategias. Es chamba porque de todas maneras tienen que cumplir con estos estandes de la calidad de atención porque obviamente si no lo cumplen el pato se lo comen ellos. Quienes les reclaman la población son ellos. Quienes tienen que dar la cara son ellos como jefes. Entonces, todo este tipo de cositas la verdad es que que te lo explique alguien que lo ha vivido a carne pura y que te explique las dificultades que ha tenido y la frustración que ha sentido a pesar de que ha intentado hacer lo mejor que ha podido de verdad que te choca, te choca y obviamente interiorizas mejor y tratas de cumplir mejor con cada una de estos estándares tanto de gestión como de atención. Lo otro, por ejemplo, que también nos ayudó mucho y esto lo hice yo en el curso como organizadora fue el tema de las ODS. ¿Por qué? Porque muchas veces nos centramos o por lo menos en mis años en Sosimem nos centramos mucho a nivel nacional. Todo era Perú, todo era Perú, todo era Perú y luego teníamos la otra cara de la moneda que era IFMSA, que tú eras internacional, tú eras internacional, tú eras internacional. Entonces no había algo que los mezcle, o sea, no había algo que te diga, oye, estos estándares internacionales existen, ¿sabes? No solamente tienes que fijarte en lo que dice el MINSA, sino que hay estándares internacionales que te pueden ayudar, hay ejemplos internacionales que te pueden ayudar para que tú mismo puedas ser mejor. sí, aquí, y eso es con respecto, por ejemplo, a lo que yo aprendí, pues, ¿no? Cada curso es diferente, chicos, o sea, literalmente cada curso tiene su tema central, entonces, por ejemplo, mi tema central cuando yo lo organicé fue el tema de la investigación en las comunidades, el tema central que del año anterior que fue, creo que eran actividades en la comunidad o salud comunitaria, algo así, que era todo este tema, bueno, de trabajo en las comunidades, y el año que fue después, ¿dónde está? Este es mi equipo, con ellos hice el curso el 2017, él era, él es Raúl Vallejos, él era mi secretario en ese momento como director a ese país, y lo jalé para que sea mi tesorero también en el CAPS, y él fue presidente del CAPS el siguiente año, y creo que su tema central de él fue enfermedades tropicales, de ahí, obviamente, él también tenía su equipo de trabajo y de su equipo de trabajo también sacó otro presidente para el siguiente año, y así pues, ¿no? Como que cada uno iba aprendiendo del año pasado para poder hacerlo mejor el siguiente año. Y acá, por ejemplo, tenemos a Julio, que fue Lord de acá, de Sosemur, acá está Chaka, que fue director CEPAIS, él fue el que, les digo que, era presidente y como fue elegido como director CEPAIS nacional, pues, abandonó el cargo y me dejó a mí como vice, así que, son cositas que a veces pasan, pues, ¿no? dentro del curso también hay una actividad, esta actividad de integración, por así decirlo, se junta mucho con el, ¿cómo es? La integración cumista, no sé si es que alguno ha tenido la oportunidad de ir a un cumis, el cumis de Sosemur, etcétera, es un campamento donde nos juntamos todos los, los estudiantes de medicina, inclusive, hay algunos cumis que escapan de la regla y invitan también a otras especialidades, bueno, no solamente nutrición, sino también, yo asistí a un cumis donde asistí a un chico de ingeniería, por ejemplo, ingeniería civil, y daba las charlas de recomendaciones de las viviendas a las personas, o sea, ahí, el cielo es el límite, chicos. Entonces, a esta actividad de integración cumista, pues obviamente, pues no nos juntamos entre todas las personas de todas las universidades de todo el país en este curso nacional y obviamente hay personas que vuelves a ver de estos cumis, ¿no? No sé, fuiste a un cumis en Trujillo y encontraste ahí a una persona que te cayó súper chévere, te hiciste pata a esta persona, pero esta persona vive por Cusco ya. Este curso de atención primaria en salud, como es nacional, es la oportunidad perfecta para reencontrarte con toda esa gente de ese país que va a cumis, entonces, siempre se hacen actividades como que una fogata, yo por ejemplo, el año que lo organicé, hicimos estas lamparitas de luz para este, en la playa, nos juntamos, hicimos grupos, pidieron su deseo, hermoso chicos, una lágrima por esos lamparitos que de verdad que fue bastante emotivo en su momento, pero obviamente esta actividad cumista la hacen los chicos, por eso es una actividad de integración y también es parte de este curso de atención primaria en salud, si es, no es obligatorio en realidad, o bueno, por lo menos en mi año cuando lo organizamos no era obligatoria la asistencia para tener el certificado del curso de atención primaria en salud, pero si es verdad que si tienen la oportunidad de asistir, no se la pierdan porque de verdad que te encuentras con tanta gente, por eso les digo, si es que han asistido a un KUMIS se van a emocionar a por mil y si no han asistido es una excelente oportunidad para conocer qué cosas es un KUMIS, cómo puedo participar de este KUMIS o qué próximas convocatorias de KUMIS hay porque obviamente uno se postula para poder asistir a este campamento, no es que cualquiera va, pues no, tienes que pedir tu cartita, tienes que escribir tu cartita de motivación, tienes que mandar tus cositas, si nunca has asistido yo creo que van a darte prioridad si ya has asistido a varios y eres una muy buena punta obviamente también te eligen y también depende del grado porque hay KUMIS que son a nivel nacional que tienen mayores recursos porque está respaldado por la parte de SOSIMEP hay KUMIS regionales pues no, hay tres KUMIS por región centro, norte, sur, etcétera y KUMIS locales pues no, cada una de las sociedades hacen su KUMIS. Mi recomendación vayan a los nacionales chicos porque ahí te encuentras con un montón de gente súper pilas y si tienes por ejemplo alguna idea o deseas postular en algún futuro a ser director, director, etcétera ya sea de IFMSD o de ese país lo que sea es una gran oportunidad para poder tener estas nuevas ideas tanto para tu postulación como para tu año de tu cargo y no solamente eso sino que también tienes estos nuevos contactos para poder ayudarte a hacer las demás campañas porque así como hay campañas que en donde solamente participas SOSEMUR también hay campañas donde puedes trabajar con otras sociedades científicas y para que o sea como les digo asistir a un KUMIS creo que es de lo mejor y si han asistido en esta actividad de integración se van a emocionar por mil y si no han asistido esta es la oportunidad perfecta para poder tener ese último empujoncito y animarse a postular ya como les comentaba en realidad este fue mi año de directora CEPAIS fue en el 2017 acá estaba mi equipo de trabajo está Lucas que fue el hora de 2017 de SOSEMUR está Diego que fue el SCOF y está Julio que fue el Lord pues no entonces como decirlo o sea nos ayudó me ayudó mucho en realidad a poder tener este primer paso a poder tener estas expectativas que yo tenía de mi año en general a tener también mejores contactos con otros directores CEPAIS y no solamente eso sino también para poder reforzar cosas a futuro como es por ejemplo los KUMIS que bueno por el tema de la pandemia se dejaron de hacer pero tenía obviamente a mi equipo KUMIS que eran mis amigos con los que inicié dentro de la sociedad que fueron Elisa que fueron Paul que fue presidente en su momento y Giancarlo Moreno que fue Lora también en su momento y en realidad creo que tanto la participación como también la parte de la organización de este CAPS me ayudó también a poder fomentar y poder afiliar muchísimo mejor estas amistades tanto con mi equipo de trabajo como con todos mis amigos kumistas y no solamente eso sino también poder capacitarme más allá como es por ejemplo dentro del tema del quechua los primeros pasos los primeros intereses las primeras cositas que las primeras simillitas que se plantaron en mi cerebro para poder no solamente postularme como directora CEPAIS sino también para poder quedarme en la sociedad por tantos años como lo escucharon al inicio yo fui directora dos años tanto en el 2017 como en el 2021 esa semillita y ese amor tanto por mi sociedad como por con el comité nació en un curso de atención primaria en salud así que espero que en un futuro el siguiente director o directora CEPAIS vaya a poder asistir a este curso para que tenga también esa semillita y pueda crecer un hermoso árbol que sea un muy fuerte árbol y que se quede muchos años más para poder aportarle a la sociedad científica por muchos años más no me voy a ofrascar más simplemente agradecer también a la sociedad por brindarme estas oportunidades gracias a ellos pude poder participar en este curso de atención primaria en salud gracias a ellos pude organizar también un curso de atención primaria en salud y conocer uno de mis ídolos de mis héroes que ya no está en este mundo el doctor David Tejada que fue un subdirector del comité de Almata y tuve la oportunidad de incluso ir hasta su casa para poder entregarle pues no las cartas de invitación de ponente etcétera y poder verlo pues no y hablar con él cara a cara hacerle preguntas acerca justamente de la atención primaria hay tantas cosas que tantas dudas que uno a veces tiene y que no sabe cómo por así decirlo aterrizarlas y yo me acuerdo mucho que en una de esas visitas que fuimos a su casa me mostró en su habitación en su sala un cuadro con una servilleta y era una servilleta que tenía una carta o escrita a mano en francés de de la madre Teresa de Calcuta y justamente le agradecía a él por el esfuerzo que él está haciendo con las comunidades entonces de verdad en ese momento mi mente explotó no saben la idea no tienen idea de cómo había explotado mi mente o sea también la madre Teresa fue una de mis idolas en su momento cuando estaba en el colegio así que tener este entrecruce y tener la oportunidad de verlo de escucharlo de poder hablar con él de conversar con él nada de eso hubiera sido posible si es que no hubiera podido asistir a este curso de no haber sido por la sociedad científica así que créanme que si ustedes se pueden quedar en esta sociedad le van a tener un montón de oportunidades van a tener un montón de experiencias y si asisten a este curso como les comento puede que inicie algún tipo de semillita en su cerebro o en su corazoncito para poder postular en un futuro o tener una idea que es liderar la primera semilla tener una idea de una campaña tener una idea para una estrategia para un objetivo para el comité tener una idea para no sé reformular y reformar la sociedad científica qué sé yo pero todas estas ideas nacen justamente de un punto de inflexión y creo que mi punto de inflexión fue el curso de atención primaria al que participé así que bueno sin más que añadir les invito a todos a que puedan participar de este curso a mí me ayudó y me cambió la vida y espero que también les ayude a ustedes y les dé esa semillita en su cerebro no tengo nada más que añadir así que muchas gracias Cierto, preguntas no sé si es que hay alguna duda consulta pregunta que tengan en su cabecita para poder responderlas Bien, ahora continuando pueden realizar si tuvieran alguna pregunta pueden levantar su manito o escribir a través del chat Bien, veo que ha alzado su manito Judy voy a darle el pase ¡Gracias!